Yo soy médico y naturalmente dentro de lo mío uno busca, no es cierto, una luz, una guía hacia donde dirigir su actividad. Y entonces, bueno, cuando el padrino me pidió que haga esto, dije, bueno, justamente voy a poder mostrar mi admiración y por otra parte decir, nuestro país necesita marcas, panderas, elementos hacia donde dirigirnos. Bueno, precisamente esto que dijo el intendente, que yo voy a repetir en mi verso, es justamente la señal, la guía hacia donde debemos dirigirnos. Amor, honestidad, humildad, que fueron elementos que lo caracterizan. A René Favaloro recibió de sus pares el título, su anhelo, y emprendió ese camino con su carga de sueños. Fue tenaz, denodado, proclive al sacrificio, cultor del noble esfuerzo tras las metas que quiso. Consiguió con su magia, corazones abiertos volvieron de la muerte a soñar otro tiempo. Una idea de seres con chanto en sus miradas celebraron la vida cuando no lo esperaban. No importaba a su boca las mieles de la gloria, ni el ego de otros seres trascender en la historia. Solo quiso servir, patrimonio sagrado, volcar en semejante lo que Dios le había dado. Consiguió tantas cosas, su historia tan fecunda que no alcanzan los cielos ni puede la memoria. No pudo su lenguaje humilde, fiel, certero, hacerse comprender por gente de su tiempo. Y tuvo que marcharse, dejando mil proyectos. La línea hacía ambagues de honor, de sentimientos, de conducta intachable, la herencia que tenemos. Solo basta seguir su camino ceñero y poner nuestras ganas, vocación por todo esto, de enfrentar el dolor, el miedo, el sufrimiento con armas del amor y del renunciamiento hacia el propio dolor hasta el último aliento. Gracias.